O sea, nada más existe el yo. Muy bien, doctora, existe. Esto es 200 años anterior a Ortega. Bueno, esto está en el programa para explicarlo más. Pero, desde luego, esta segunda lección va por aquí. Ahora vamos a entrar en este tema. Yo creo que por lo que he dialogado ahora durante el recreo, creo que, en primer lugar, que ninguno de ustedes debe esforzarse por tomar demasiado en serio lo que estoy diciendo para tomar. Segundo, nadie debe desesperarse por no tomar lo que no toma. He dicho que lo de hoy es una caja de materiales, de herramientas que tenemos que usar. Por esto, como ustedes han visto, esto es tremendamente disperso. Tremendamente disperso. O sea que, hemos soltado dos mil pájaros, ustedes están haciendo eso y se los cogen todos. Van a coger todos, evidentemente, porque son pájaros. Y no están relacionados unos con otros. Se relacionarán después. Después cogemos pájaros por pájaros, lo diseccionamos y lo vamos a estudiar uno por uno. Por lo tanto, no se asusten. El material no es tan complicado. Además, volveremos sobre él en particular. O sea que, en realidad, los apuntes que han tomado son instrumentos de trabajo. Y los vamos a decir ahora, en esta media hora, nos queda todavía lo horroroso. Me parece muy bien lo del diálogo. Querían preguntar algo más. Yo creo que es que nos queda poco tiempo y no me gustaría pegarme cosas en el tintero. El diálogo por este lado y por el de Ortega. Este yo y esta circunstancia, en primer lugar, si yo soy yo en mi circunstancia, yo no lo soy todo, este yo. Pero llegaría un momento en que este yo, si se ha hecho yo con todas sus circunstancias, lo sería todo. Definitivamente. ¿Qué es lo que el hombre pretende? ¿Cómo así? La insinuación de Pilar era que la hierba se busca a sí misma. Seguirle el rastro a la hierba y el león se busca a sí mismo desde hace cientos de millones de años. Muy bien. Y el caballo se busca a sí mismo y es caballo. Cada caballo individuo es caballo y la especie de caballo también es caballo. Pero lo curioso es que al buscarse a sí mismo, han dado una plataforma donde termina la hierba aquí o aquí. Donde termina el caballo aquí o aquí. Donde termina el rinoceronte aquí o aquí. Es que la hierba al buscarse a sí misma o sea, al producir tanta hierba en el mundo que hay una supercondensación de hierba de forma que la hierba da un estallido y se hace de alguna forma ya el primer animal. Entonces la hierba al buscarse así subconscientemente en la sombra de los tiempos al buscarse a sí. Buscaba algo superior a sí. El hombre, por ejemplo. Entonces podemos decir, ¿la hierba termina en la hierba o termina en el hombre? ¿Qué es hierba el hombre? Es vegetal. ¿El león termina en el león o termina el hombre? El león cuando busca ser león que lo busca inconscientemente, repito, lo busca porque lo tiene. Cuando nace ya tiene el código y este código se desarrolla. Y es cada vez más león, bueno, más león, más grande, más fiero, más poderoso. Bueno, pero la especie sin saber busca al hombre. Y entonces resulta que este hombre, que es hijo de todo este esfuerzo, es todo este esfuerzo, una decisión de libertad que he puesto aquí y que no he llegado a ella, es que inevitablemente era tal el esfuerzo, el empuje de millones de años, inevitablemente este esfuerzo debía llegar a un estallido que engendrara de sí algo superior a sí. Y nos estamos preguntando, ¿es este el destino de toda la historia? Estamos hablando del hombre. Y entonces el hombre, al buscarse a sí mismo, cuando llegue a ser sí mismo de verdad, estallará en algo superior a sí también. Y por tanto, el hombre no es un ser aislado, como he terminado diciendo ahí, es un ser que viene siendo buscado, por el esfuerzo de millones de años. Esto es lo que pretendían millones de años de historia en la sombra y en la oscuridad. Esto es lo que pretendían. Y desde este momento, llevamos ya dos millones de años, dos millones de esfuerzo a este nivel ya humano, ¿qué es lo que pretenden? Entonces estamos preguntando, ¿qué es lo que pretenden? Y si hay 30 millones de años de humanidad, ¿a dónde va esta humanidad? Hemos dicho que al hombre, pero al hombre, entendido en este sentido, el hombre es su circunstancia. Con lo cual, en el diálogo ha salido una cosa muy curiosa, muy religiosa, y es entonces, el hombre que dice, yo soy yo, y se encierra así, yo soy yo, yo soy yo. Esto se llama egoísmo, el ego. Y es la pobreza radical. Porque el hombre está diciendo, yo soy yo, y dice una inmensa mentira, porque este yo que dice que es yo, no es yo, se queda paupérrimo, matado. Ahí se ve, ¿cuán pobre puede quedarse el hombre que no depende de nada? ¿Cuán pobre es el hombre que no viene de ninguna parte y que no va a ninguna parte? Porque evidentemente, a partir de aquí, pues esos son hombres, hay otra plataforma, naturalmente, que llamamos ahora el futuro, y que quién sabe qué clase de hombre estamos sosteniendo ya. Pero claro, si yo me aíslo de aquí, digo yo soy yo, y me encierro, yo no soy hijo de nadie, por ejemplo con la libertad, a mí se me dice, oye, yo no soy libre, yo no soy libre, porque si yo no hubiese tenido el padre que tuve, y la madre que tuve, y el abuelo, y el entorno familiar, y el profesor Pepe, y el tío Juan, y el tal, yo no sería como soy, entonces yo no tengo libertad. Dijo, estamos diciendo esto, es que la libertad es un punto de partida, no es partir de cero la libertad, el cero no tiene libertad, la nada no es libre. Luego el hombre, no significa que es libre porque parte de cero, yo, anulando y barriendo todos mis antecesores, yo, soy el rey de la creación y decido, no podrías, si anulas todos tus antecesores, tú no existes, o sea que libertad ninguna. Pero la libertad es una plataforma, yo, dado el entorno familiar, la herencia, son dos cosas, la herencia y el entorno, nada más que las circunstancias de la herencia. La circunstancia de Ortega es también la herencia porque es una circunstancia pre-natal, pero circunstancia. Entonces, si yo anulo las circunstancias de mi herencia, que son muchas, yo tengo un código como la hierba y ya tienen mis genes y ya nazco yo predestinado, predestinado, entendamos, ¿no? Predestinado a algo. Vengo empujado hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo cabalgo sobre una plataforma, una plataforma que se me mueve o se me tiene bien o por la izquierda se ve y por la derecha sube más. Yo nazco sobre esto, es una plataforma y ahí empieza la libertad. Ahí. O aquí, a nivel mío. Pero los datos de la libertad a la plataforma no los puedo tocar. Y encima, un poco más alto que la libertad, digo que la plataforma natal o genital, está esto, estas influencias de aquí, ya a nivel mío consciente, que son mis padres, mis hermanos, mis profesores, el ambiente político que tengo en este momento, todo esto me está rodeando y empapando. Yo no soy libre. No soy libre. Yo aquí reacciono como español, no puedo reaccionar como japonés, es que no lo soy. No soy libre, pero en un ambiente. Dada la plataforma que tengo y el entorno ambiental que tengo, yo tomo mis decisiones. Pero soy libre desde un momento dado, desde una plataforma dada. Y gracias a Dios. La libertad la podemos definir. La libertad de este hombre, este hombre tan acosado que tenemos aquí, es libre. Él va decidiendo sus cosas, dice, voy al queso por la derecha y va. Ahora, lo que no puede decir el hombre sin matarse a sí mismo es, yo queso no quiero. Eso no lo puede decir. Eso no es un acto de libertad, es un acto de esclavitud. Él se mata y matarse no es libertad, es esclavitud. El hombre no puede decir yo queso, viene destinado a buscar el queso que es sí mismo. Lo que sí puede decir y esa es libertad, lo buscaré por la derecha y aunque me empujen por la izquierda, seguiré por la derecha. Eso lo puede decir. Buscaré el queso aunque me muera, aunque deje las uñas en el empeño, también lo puede decir. Yo diría, yo buscaré el queso pero en tranvía, también lo puede decir. Lo que no puede decir un hombre es, yo no quiero queso, eso no. Ahí no entra la libertad. Y noten bien, esto ya es un excursus, que la libertad es una palabra muy curiosa, es nuestra dimensión, pero no puede entenderse mal. Libertad, por ejemplo, como acabo de decir, no es decir, yo soy libre y no quiero circunstancia. Esto es una esclavidad. La libertad no es hacer lo que uno quiere. Mejor dicho, se puede hacer eso en el sentido vulgar. Sí, la libertad es hacer lo que uno quiere cuando uno quiere lo que debe hacer. Por ejemplo, pasándolo al tema religioso, la libertad, el tema religioso, es una limitación. Es una contra. Cuanto uno más cree y sabe, menos libre es. Pero hay que entenderlo bien. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros han dicho hoy, si yo hace 20 años hubiese sabido lo que sé hoy, no hubiese hecho tal cosa? ¿Verdad? O sea que hace 20 años no fuiste libre, hiciste una cosa mal porque estaba mal informada. Ahora que está de moda el divorcio, la gente dice, si yo la hubiese conocido no me casaba. O sea, que si la hubieses conocido no te casabas. Luego, te casaste por ignorancia y fuiste libre, ¿no? ¿Dónde está aquí la libertad? Tú entiendes qué libertad es. Yo seré libre cuando sepa todas las oportunidades, cuando sepa con quién me caso, qué evolución va a seguir esta persona, qué detectos tiene, qué ventajas tiene, cuando lo haya visto todo perfecto, entonces me caso libremente. Ajá. Entonces, tú serás libre cuando no tengas más opción que la que puedes hacer. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? Pedimos tantos datos de forma que los tengamos tan seguros que la opción no pueda ser más que una. Y a eso la llamamos libertad. Cuando yo tenga muchas opciones, digo, hombre, yo me podría casar con 20, pero como aquí... Bueno, vamos al tuntún. Eso es libertad. Eso es libertad. Que pasen 20 años y dirás, si yo llego a saber entonces... Pero cuantas más opciones hay, menos libertad hay. Cuantas menos opciones hay, el margen de posibilidades de perderse es ínfimo, entonces la libertad es total. Así es. Dios no puede tener libertad, no es libre Dios. Dios no es libre. Dios no puede hacer nada que no pueda hacer. Nosotros podemos hacer cosas que no podemos hacer. Ya no las puedes. Dios no tiene más que una opción que es el bien. Y es, ahora viene, viene la palabra, y es el ser más libre que existe. El único ser libre que existe es Dios porque no puede hacer más que lo que quiere. Lo que no quiere no lo puede hacer. Y nosotros no somos libres porque al querer al hacer algo a veces hacemos lo que no queremos y nos llamamos libres. Libertad es hacer lo que uno quiere, no lo que uno no quiere. Bueno, eso para decir que la libertad, ¿eh? Como viene condicionada y viene condicionada por infinidad de cosas y uno es tanto más libre cuantas menos cosas puede hacer. Una persona mal educada pues puede permitirse muchos lujos aquí en medio y no pasa nada. Nosotros no podemos permitirnos ciertas cosas precisamente porque somos libres. La persona mal educada no es libre. Bueno, esto creo que queda claro con Dios y con las opciones. Es que de libertad hablaremos más adelante pero yo quisiera que entendiéramos que lo de la circunstancia es esto. Me dice, yo soy libre y no soy yo. No, ahora no eres libre porque estás diciendo contra toda la fuerza humana que te viene por debajo estás diciendo que tú eres tú y que se terminó. Ya has aislado pero tú no tienes plataforma por debajo te acabas de hundir al principio de la humanidad o a la infra humanidad anterior a lo humano que estás poniendo. Para eso no eres libre porque estás estropeando todo el código que está inscrito en tu propio ser. Estás matándote a ti mismo. Y en cambio si este yo tiene libertad y dice, no, yo entiendo que soy yo y mi circunstancia ¿qué hemos de entender por circunstancia? Hay un libro en castellano muy bueno que es de José Rodríguez Delgado que es un gran médico que estudia y que está trabajando en Norteamérica que es el control físico de la mente. Son estas experiencias que ya se hacen por todo el mundo de controlar la mente de los animales de su ego y ciertas mentes débiles o estropeadas del hombre incluso hasta donde es posible. Y él propone la teoría del cerebro de la mente. El hombre nace este hombre que lo pintaremos aquí nace con un código una plataforma la que ya conocemos el código humano pero sin mente el hombre nace como un producto de un esfuerzo humano. Repito, lo de la libertad esta libertad de que estamos hablando tanto es el fruto de un empuje de siglos. Lo que hace que yo me mueva aquí y pueda aceptar y tragar mi circunstancia y asimilarla es un esfuerzo de miles de millones de años de evolución y esta evolución ciega estaba buscando esta libertad para que yo me moviera libre sobre esta plataforma. Luego, fijarse lo bien que se puede decir esto. Entonces resulta que la libertad o el hombre libre es el fruto de miles de millones de años de empuje para lograr esta libertad. Digámoslo con una frase. Luego, este hombre es el esclavo de miles de millones de años de esfuerzo. He dicho el esclavo. ¿Qué es libertad? Él dice, ah, pues yo no soy esclavo. Yo no vengo de miles de millones de años de esfuerzo. Yo soy libre. ¿Pero qué? Esa esclavitud o esa libertad. Es como las palabras son peligrosas. Yo soy hijo, por lo tanto esclavo. Estoy encadenado. Dependo de estos miles de miles y quiero depender. Depender. Si no dependiera, empezaría otra vez desde cero, desde la piedra que me iba. Soy esclavo o hijo. Vengo encadenado. Eso, a mí, a mí me deseaban. Yo era el queso para las primeras piedras que empezaron a evolucionar. A mí me deseaban. Me estaban buscando a mí. Luego, yo soy el hijo, el esclavo de esta libertad. Y, no te sé bien, cuanto más esclavo sea de tantas más cosas, más libre soy. El hombre menos libre es aquel que todavía anda por aquí. El que es menos esclavo de esfuerzos de siglos. Cuanto más esfuerzo de siglos haya por debajo de mí, más hijo soy de este siglo, más esclavo, por tanto, más libre. Libertad y esclavitud son dos palabras que se pueden compaginar muy bien, si se entiende. El que es más esclavo de circunstancias, de educación, de formas de ser, es el más libre de los hombres. Y el que no es esclavo de nada, es que es esclavo de todo. Ni siquiera tiene la esclavitud de la libertad. Porque la libertad es una esclavitud. El tener que decidir. Lo cómodo es no tener que decidir. Contén un dilema, tienes un hijo con un problema, ¿qué carrera le doy? ¿le doy torta o no le doy torta a este niño? Así que, así que, la libertad es una esclavitud. No puedes decidir así, aisladamente. Fija Rodríguez, delgado, que este niño que viene empujado con tanto esfuerzo de libertad, que todavía no hemos logrado, no tiene mente. La mente, claro, es una palabra. Usa la palabra metodológicamente, dejémoslo. No tiene mente quiere decir quién es el cerebro en blanco. ¿Quién es el cerebro? Esta mente, esta disponibilidad, este cerebro en blanco, el cerebro en blanco es fruto de la herencia. Herencia, repito, no solamente de sus padres, abuelos, tatarabuelos y humanos hasta Adán, para llamarle así, sino del animal, la planta y la piedra que están por debajo. Miles de millones de años vienen aquí y empujan en cada cerebro y le han, a fuerza de evolución, le han fabricado un cerebro. Eso es todo. Un cerebro en blanco es el instrumento, es la máquina, nada más. ¿Y ahora qué pasa? Pues que este niño nace desde que nace ya, desde que nace ya. Sus padres, esos llaman las circunstancias, vuelven a pintar las flechas laterales, el acoso de las circunstancias, esto es la ungebum que dicen los alemanes. por todas partes hay circunstancias, las circunstancias de ordena. Todo esto envuelve a este hombre. En otras circunstancias, igual que la herencia que viene cargada de riqueza humana y prehumana de siglos y que le fabrica el cerebro, estas circunstancias que su padre, su madre, sus hermanos, el grito de su padre, el cariño de su madre, el maestro que tiene, la política, el malestar que justamente ha vivido a los dos años y no a los cuatro, por importancia, él ha estado en París cuando tenía siete años y no cuando tenía veinte, el siete es más receptivo, aquí más bien tenéis a Rojo Carvalho que es el maestro y todas estas cosas. Bueno, todo esto son circunstancias. Bueno, todo esto es material, todas estas circunstancias vienen con una cesta colgada, cada una viene con su cesta, el padre, la madre, el amigo, la torta que le dan, un autobús que la atropella pero se salva el niño, todo esto viene con una cesta. Estas cestas, cestas, cada una con su material se vierte en el cerebro. El cerebro es pura máquina, es una trituradora, lo que debe llamar la moviment, y se le mete dentro material, pero constante, fíjense que esto es un asedio constante. Ahora ustedes mismos están solitos y son asedios, yo también. Ustedes me están asediando a mí evidentemente, yo no puedo decir cualquier cosa ni me atrevo y digo lo que sé, mejor dicho, lo que sé, pero que quizá no es verdad lo que yo sé. Bueno, todo esto son asedios, vienen con sus cestas y las vierten en el bolino este que tenemos en el cerebro y el cerebro navaja y combina y al combinar el mismo cerebro, como son datos, cada cesta que se vierte en el cerebro, son datos, él va combinando y al mismo tiempo que combina los datos los circuita, no solamente los mete dentro y los baraja sino que hace combinaciones con el cerebro. Y el cerebro está el estrés y lo que quieran, combinaciones. Y así se consta el cerebro. Nota si el cerebro está como materia inerte pero luego las combinaciones del cerebro, la velocidad del cerebro, la capacidad de combinar se hace con el trabajo. El trabajo de tragar cestas que le llegan de material, este cerebro adquiere movilidad y adquiere combinaciones de forma que esta cesta que puede ser una torta, esta que puede ser una lección, medida en este cerebro, como este cerebro tiene unas vías de conducción, unos ríos, unos ríos, unos canales que se combinan, se entrecruzan, no es igual esta cesta metida en este cerebro que metida en el cerebro del vecino. Porque el cerebro del vecino, la misma cesta no la combina igual, no pasa por el mismo canal, no es la misma agua, lo que acabo de decir aquí. Ninguno de ustedes, por toda esta lección de hoy que está en distensa, ninguno de ustedes la recibe igual, ninguno. Y si no hagan la prueba, déjense ustedes los apuntes uno al otro y verán cuando al leer los apuntes dirán, eso no es lo que dijo el jefe. No, lo dirán, porque el otro ya lo ha traducido. Yo he puesto la cesta aquí, pero esos cerebro no, hombre, ahora veo. Y el dice, depende del canal que coja la cesta. Bueno, esto está sucediendo a velocidad de vértigo constantemente y a lo largo de 30, 40, 80 años de vida de tan altuna. Es claro que si esto no solamente se vierte en el cerebro, sino que construye la malla del cerebro, la red del cerebro. Y además da una configuración al cerebro de forma que cada cesta nueva que viene es triturada y repartida, enviada por el cerebro de maneras diferentes en cada cerebro que lo recibe. y si es verdad que hoy en día estas informaciones son por primera vez en la historia planetarias, porque hasta ahora las influencias, acuérdense los mayores que cuando éramos niños eran el abuelo, la abuela, el tío, la tía, mi padre, mi madre, los hermanos que teníamos, el maestro, y se terminó. Pero cuando yo tenía cinco años nunca tuve noticias del Japón. Ahora llegan cada día, nos afeitamos con el Japón. Sí, sí, escuchamos la televisión con el Japón. Y pasa algo en Júpiter esos días, nos hemos enterado perfectamente, hemos visto las fotografías de Júpiter. Cuando éramos niños sabíamos que Júpiter era una cosa con amigos por ahí, por ahí, que yo que sé, ni siquiera sabía si era más grande o más pequeño que la Tierra. Y ahora ya casi me pasea por Júpiter. Y es que un señor en, ¿sabes decir, en los días delgado, lleva en Norteamérica y nos llega a los tres días su escrito en una revista o en un libro? Mircea Eliade está escribiendo, investigando, sabemos todos en dónde está en este momento Mircea estudiando. Y es que por primera vez toda la información y los desastres son planetarios. Y esto viene a nosotros. Guerra en Israel, guerra en Corea, guerra en Jumein. Todos se nos viene encima ahora mismo y son vecinos todos ya. Hasta desde Persia. Hasta que llegue aquí, bueno, pues de Persia aquí hay tres minutos para una guerra o menos. Serían dos días y todo el mundo estaría ardiendo. Bueno, pues si es verdad que el cerebro se hace con lo que recibe, si se estructura con lo que recibe, si reparte según lo que recibe, y que hoy en día lo que recibe es de un calibre y un volumen inmensamente mayor que lo que recibieron las generaciones anteriores durante toda su vida y más todavía. ¿Se acuerdan de Toffler que les aconsejé una vez? El shock del futuro. Impresionante. Desde que yo nací hasta hoy han pasado más cosas que habían pasado cuando yo nací hasta que nació, desde que nació Adán. Desde Adán a mi nacimiento, dos millones de años, no pasaron tantas cosas como desde que yo nací hasta hoy, casi cincuenta. y se queda corta ha pasado más, muchas más. Nuestros abuelos, todos juntos, millones de abuelos, juntos, no recorrieron todos ellos los kilómetros que yo solo he recorrido. Y no solamente kilómetros lineales, pónganlo ustedes un poco en extensión y vean, ellos no se movían de su pueblo. Y nosotros hemos dado la vuelta a la Tierra tres o cuatro veces todos y algunos han estado en la Luna. Yo que no es tanto. Quiero decir que ahora sí que cuando hablamos de circunstancia, cosa que Ortega no pudo saber, hablamos de cosa muy seria ahora. La circunstancia nunca fue la que hoy tenemos, porque nunca fue tan bien. Pues bien, he visto que este yo que viene con la, desde esta plataforma si se encierra es un egoísta y el egoísmo significa la pobreza más radical que puede existir. todos los pobres de la Tierra juntos no son tan pobres como un pobre yo que se encierra en sí mismo. Otra cosa que no veremos durante el curso, tampoco estamos preparados para salir. Nos asedian, nos asaetean constantemente las noticias de los desastres, muertos, guerras, piojos, miseria, bien. Pero nadie habla todavía de eso, de las miserias del Espíritu. Y en cualquier rincón del Espíritu hay más realidad y vida que en toda la materia junta. Aquí está el producto. Este hombre solo es más que todo esto, es el fruto de todo esto. Miles de millones de años de esfuerzo vertidos en un hombre solo están muy bien vertidos y ellos, este es suerto, ellos están muy contentos de estar en el hombre. Bueno, pues si miles de millones de años de materia te empuja son menos que un hombre solo por lo que vale, por su conciencia, ¿cómo hemos de decir? Vayamos a esto. ¿Por qué somos tan sensibles materialistas de nosotros a dos mil muertos que veamos? ¿Se han sido a ustedes dos mil muertos en esta calle? Es la impresión y no somos sensibles a la muerte de un trozo de espíritu que dice yo soy yo y no me cambia nadie. A eso no somos sensibles. Hay más muertos aquí que en dos mil en la calle. Porque los dos mil de la calle están vivos. Este está muerto. Este está muerto. Bueno, pues este yo es el egoísmo, es la pobreza. En cambio, este otro yo que se sitúa aquí y dice no, yo soy un yo del cerebro en blanco, yo soy un yo que me haré yo en la medida en que coma circunstancias. O sea, en la medida en que yo me abra a lo otro. ¿Lo ves? O sea, la cáscara se ha abierto, se ha partido, el yo se abre y recibe. Claro, que el día que yo digo yo seré yo en la medida en que me abra al otro, pienso inmediatamente y el otro y el otro está diciendo y yo seré yo en la medida en que me abra al otro y el otro soy yo en esta circunstancia para él. Por eso, me le tengo que dar porque él se hace en la medida en que yo me le doy porque yo soy circunstancia para él. Y si yo soy un ser cerrado que no me le doy, él se queda pobre de mí con lo cual yo soy responsable de su pobreza. Y segundo todavía, y si yo sí me le quiero dar pero al dármele no le doy nada porque yo soy un pobre animal pobre y el otro al recibirme por el cerebro no circula más que agua limpia sin ningún mensaje cuando me recibe a mí entonces la pobreza que éste tiene es culpa mía también porque sí me ha tragado a mí pero al tragarme me ha tragado agua ha tragado cero con lo cual no se ha enriquecido. Es lo triste. Hemos de pensar todos a ver si el encuentro que tenemos con los semejantes es enriquecedor de ellos y de nosotros o no. Esto es lo que nos tenemos que preguntar siempre. Con lo cual tenemos la circunstancia ingresada en el hombre y el hombre en la circunstancia con lo cual hemos dicho que el hombre a partir de la plataforma si el hombre no es nada sin su plataforma es el fruto de un esfuerzo el hombre no es nada sin la circunstancia que es la plataforma circunvolvente que tiene actualmente. Así por tanto somos hijos del pasado pero también somos hijos del presente y ahora hablaremos del futuro que no nos toca. No somos nada sin el presente más que un pasado que nos ha producido pero como un puro receptado. ¿Qué soy yo como fruto del pasado? Pues digamos un cubo un cubo pero cubo eso sí eso me lo han dado el pasado yo soy cubo y un cubo y si son 20 litros esto es culpa del pasado y si son 2000 también y mérito del pasado pero cubo ahora ese cubo se enriquece por lo que le pongan dentro y como es un cubo vivo lo que le pongan dentro no lo recibe sin más lo remueve lo reparte y enriquece y las posibles futuras cestas que me están llegando cada vez son mejor repartidas mejor aprovechadas y diversamente aprovechadas claro como el cerebro como saben ustedes tiene miles de millones de posibilidades de combinación es una computadora prácticamente infinita pónganlo ustedes un hombre que pudiera vivir dos millones de años a velocidades de dos millones de influencias circunstanciales por segundo se hacen cuenta lo que sería este hombre de dos millones de años de vida con influencias de dos millones de circunstancias de cestas por segundo en su cerebro siempre bien distribuidas así podemos intuir que debe ser todo lo que nos encontramos es que ni ese yo es consciente hoy de su apertura y menos lo es de que la circunstancia le hace eso no es consciente hombre y esto es lo que debemos hacer puesto que ya he dicho que el no ser consciente quizá no es un mal muy grande pero es una ignorancia y como los frutos del mal y de la ignorancia son los mismos el avión se cae igual por inexperiencia que por una bomba última cosa que hemos de decir es que en esta en esta turbis que tenemos aquí a velocidad de este vértigo y con materiales que se devierten constantemente que ella distribuye y se enriquece y enriquece claro que este cerebro cuando pasa a ser circunstancia de otro cuanto más tenga él más se enriquece a lo otro hemos de decir que esto es teoría es pienso que es la realidad y es lo que se piensa hoy en día del hombre es la realidad y parece que además es el camino hacia el queso indiscutiblemente pero no la teoría es teoría es pura ideología y la realidad no es nunca igual que la idea ustedes tienen una idea el problema es expresar la verdad a todo nos pasa igual yo tengo mucho más que decirte lo que digo lo que pasa no lo sé decir no lo sé decir y claro bueno esto también es una suerte cuando uno sabe decir todo lo que sabe lo sabe decir es muy corto el animal ya lo ha dicho todo ya ha dicho todo lo que quería decir en cambio cuando uno se da cuenta de que hay muchas cosas que las sabe pero no las sabe decir a eso se le puede escuchar en realidad no es mi caso pues se le puede escuchar porque claro es rico por dentro el problema es expresar la idea se tiene pero luego meterla en la cesta de la palabra es recortarla y a veces al recortar la idea para que se te quede en la cesta le recortas lo mejor de la idea sin querer decía que esto es teoría porque en la práctica la evolución del hombre tanto este yo cuando se abre cuanto en el momento de estar abierto ya meter cestas dentro esto se hace eso lo estudió el premio nobel y el astral y la necesidad es de de estas cosas se hacen por una inmensa dispersión de energía bueno es una especie de entropía que dicen hoy en día una dispersión de energía quiere decir Es decir, que tanto en esta evolución como en esta, como en la que estamos esperando y quizá en la cual estamos trabajando, cada centímetro de crecimiento crece, se le empuja, gracias a una dispersión por debajo de infinidad. Para que estas fuerzas se orientaran a crear primero las piedras, las plantas, los animales, se necesitó infinidad de piedras dispersas para que por una línea de ellas pasara lo que iba a ser la planta. Para que la planta se concentra, muchas plantas murieron, miles de millones de toneladas de plantas murieron para que por la línea de las plantas viniera el futuro del animal. Y el animal, ya a nuestra vista, está muriendo constantemente para que por una de sus líneas, de sus intentos, llegue a venir el hombre. Y el hombre, a su vez, hace un desperdicio inmenso de fuerzas de hombres, de personas, digamos de individuos, en nombre y en virtud de una evolución de la humanidad. Quiero decir, que cuando nos encontramos en un momento dado de que el hombre está perdiendo tiempo o fuerzas o vidas humanas, lo que hacemos en la policía, que se dispersan inútilmente tantos muertos y quedan aquí a la orilla del camino, que decíamos, todo esto es una condición de la vida. No se logra el empuje por la punta, sino a base de que la sostengan muchas ramas muertas. Y no queda creciendo por la punta, las ramas laterales se le mueren al lado, constantemente. Bueno, pues si esto es teoría, la práctica es que estamos asistiendo a infinidad de personas cerradas, pero que sin ellas la evolución no continúa. Hay infinidades de estas que vienen vacías a mi cerebro, libros que leemos y al tener los libros, he perdido el tiempo. Pero gracias al tiempo que has perdido, aprendes a aprovecharlo mejor. Y sucesivamente, circunstancias que vienen golpeando nuestro cerebro y muchas de las cuales con contenido negativo, hoy en día estamos asistiendo a un caso tipo de la humanidad, en que las circunstancias, la mayoría, son de contenido negativo. Cosa que te golpea, te golpea negativamente. O sea, si te salvas es porque respondes en contra. No sé si se me explica, ¿no? Si a ti te explican 2 y 2 son 4, bueno, pues tú creces porque has aprendido la verdad. O sea, si te van diciendo 2 y 2 son 27, no, 2 y 2 son 48, 2 y 2 son 5. Para oír 2 y 2 son 4, has oído antes 90 veces que 2 y 2 son 97. Entonces, claro, te abofetean con infinidad de falsedades para que al final tente una verdad. Estamos en este momento, pero no hay que desanimarse. Estos momentos son la condición de la evolución. Las ramas que dejamos al lado, los muertos que quedan en el camino, nosotros mismos que quizá nos quedemos en el camino, estamos empujando el carro de la evolución. Término con un ejemplo. Cuando estas cosas se explican, la gente suele decir, pues mira que nuestros abuelos eran desgraciados los pobres, no sabían nada de esto. O, por ejemplo, cuando viene una ley moral o una conducta gobernada por el Estado o por quien sea, como es el caso típico del divorcio que viene, no el diluvio, sino el divorcio que viene. La gente dice, hombre, nosotros los hemos aguantado toda la vida y ahora nuestros hijos se casan y se divorcian, ¿eh? Y lo dicen con rasquemor, como dicen, a mí me ha tocado sudar y aguantar toda la vida y ahora el primer guapo que viene se divorcia. Eso da risa, pero cuidado. Bueno, es que justamente el divorcio, para decir, el divorcio, para decir, si fuera una cosa positiva, que no lo sé, una cosa positiva, ¿qué viene? Viene gracias al sudor de los que hemos empujado el carro antes. ¿Queda claro? Si los hijos de ustedes tienen el saber más fácil a través de radiocaseta o de vídeos o de lo que sea, si tienen el saber más fácil es porque nosotros sudamos leyendo libros sin santos, que no tenían santos nuestros libros, y con los codos. Y gracias a aquella enseñanza rudísima de aquellos tiempos del sudor de sangre que pasamos, ahora hemos inventado un sistema un poco más humano de enseñar a los hijos. Bueno, entonces, ¿qué sabe a ti tan mal haber tenido que aguantar un matrimonio duro durante 80 años? No has tenido remedio. Si ahora tus hijos me pueden tener más fácil, no digo el divorcio, un matrimonio más fácil, ¿qué sabe más? Es el contributo que pagamos. No, nosotros somos hijos de esta plataforma, pero estamos creando otra plataforma. Nos ha tocado sudar, ¿qué querías? Tener todas las ventajas que vendrán dentro de los millones de años que vendrán. No las puedes tener, pero sí las puedes crear. Y las creerás con esfuerzo. Luego, lo que se está perdiendo por el camino que podemos ser nosotros mismos, es un esfuerzo más en el empuje de siglos, de millones de años, de lo pre-humano y de lo humano hacia el otro. Hemos sobrepasado el tiempo, perdón, no haya alargado tanto. Creo que así tenemos el material para que nos podamos entender bien. En realidad, lo que hemos explicado hoy es el lenguaje, como he dicho antes, y así nos entendemos. La próxima lección es el 17 de enero. Gracias a las felices Navidades, feliz Año Nuevo, y sobre todo una feliz abertura a esta circunstancia que es el Año Nuevo, que muchas veces viene viejo y lo podemos hacer nuevo por nuestra libertad. Muchas gracias.